No llueve de vida otra vez La destrucción se hace paciente Lumia, polvorienta, en medio de la conciencia Un nuevo día, un insulto más Provocan ira y frustración ¿Por qué te quejaste tú si te trataron igual? El pensar te habían engañado Tanto documental manipulado El pensar te habían engañado Tanto documental manipulado Respirando el polvo otra vez Escoge dos por la impotencia O el genicentro asinote Mientras dejaré esa coraza Perros guardianes apresados Perros, perros que he liberado Puedes usar guardianes El pensar te habían engañado Tanto documental manipulado El pensar te habían engañado Tanto documental manipulado Y es que ya ha pasado mil años Y es que ya no hay por dónde cogerlo Y es que ya se ha enterado el vuelo Y es que ya tira una piedra al cielo Y es que ya no hay por dónde cogerlo Y es que ya no hay por dónde cogerlo